¿Qué tal amigos de Agroexportador? Estoy aquí en FARC, en el estado de Texas. Estamos aquí en la frontera con Reynosa, Tamaulipas. Y les quiero mostrar cómo son las bodegas que reciben la mercancía que viene de México. Acá estoy en una de las más grandes, que son Keystone. Vamos a dar una vuelta por ahí. Entonces, básicamente, básicamente estas bodegas lo que hacen es recibir la mercancía que viene de México. Reciben la mercancía que viene de México y de aquí la descargan en sus instalaciones. Y de aquí la despachan hacia otros puntos de Estados Unidos. Aquí es como un centro logístico. Sirve como un centro de distribución. Aquí están, este, todos los, donde descargan todos los trailers. Aquí descargan, aquí vienen los transfers. ¿Recuerdan que la vez pasada, este, les hablaba de los transfers? Entonces, aquí están los transfers que vienen a dejar la mercancía. Allá enfrente hay otra bodega. Acá al lado también hay más bodegas. Aquí en esta ciudad hay bastantes, porque está muy cerca de México. Estas son de las más grandes y, pues, de las más modernas. Hay de todos tamaños y, pues, de todos tipos de bodegas para recibir su mercancía. Esta es de las más grandes, Fresh House. Vamos a entrar a una para que vean cómo es la recepción de la mercancía y qué es lo que ustedes tienen que, en qué se tienen que fijar para que su mercancía esté en buenas manos. Muy bien, ahora me encuentro dentro de una de las bodegas que reciben frutas y hortalizas de exportación aquí en la ciudad de Macalá, en Texas. Como les había comentado, estas bodegas sirven como centro de distribución para todas las agroexportaciones que vienen de México y de aquí las distribuyen hacia el resto de la ciudad de Estados Unidos. Bueno, como les había comentado, en estas bodegas llegan los transfers, que están a pocos kilómetros de la frontera con México, porque los transfers no pueden cruzar más allá de, me parece que son más allá de 5 kilómetros de la frontera interna de Estados Unidos. Entonces, aquí vienen los transfers a descargar la mercancía que viene de México. Estas bodegas tienen dos características principales. La primera es que están refrigeradas, es decir, tienen un control de temperatura, porque son productos perecederos, obviamente. Y la segunda característica es que tienen áreas diferenciadas de temperatura, porque, como ustedes sabrán, hay productos perecederos, hay frutas y hortalizas que necesitan un control o una temperatura diferente. Por ejemplo, los brócolis tienen que estar a una temperatura de 0 grados centígrados, junto con las zanahorias, también puede estar a una temperatura de 0 grados centígrados, pero hay otras frutas u hortalizas, como las calabacitas, que tienen que estar a una temperatura de 10 grados centígrados. Entonces, es por eso que debe haber espacios diferenciados en temperatura. Además, es muy probable, o una práctica muy común en estos movimientos, es que la mercancía se quede en resguardo algunos días, dos o tres días. Esto se hace porque a veces el cliente no puede disponer de la mercancía inmediatamente, entonces es importante que se quede resguardada algunos días. Estas bodegas pueden resguardar la mercancía sin ningún problema. Por eso es muy importante que ustedes, antes de enviar su mercancía, verifiquen que la bodega a donde va a llegar tenga estas características, para que su mercancía no tenga ningún problema y esté en óptimas condiciones. Ahora, estas bodegas cobran dependiendo si es una carga completa, si son algunas tarimas, y dependiendo si también se va a quedar en resguardo la bodega. Esta es la cantidad que cobran. Varían mucho en precios, andan alrededor de 14 a 18 dólares, dependiendo la bodega y también dependiendo el tiempo que se vaya a quedar en resguardo la mercancía. Ahora, ustedes pueden ver en este video que hay algunos montacargas. Estos montacargas no deben utilizar motores a gasolina o a diésel, porque estos emiten, obviamente, dióxido de carbono, y eso hace que las frutas y hortalizas que estén en el interior se maduren más rápidamente. Entonces, este es un punto muy importante a tomar en cuenta para que su mercancía esté en óptimas condiciones el mayor tiempo posible. También dentro de estas bodegas hay espacios asignados para el reempaque. En el caso de que la mercancía llegue con algún tipo de daño, aquí pueden hacer el reempaque y quitar esas piezas que vienen con ese daño y dejar solamente las que estén buenas. Entonces, es muy importante que ustedes verifiquen, además, que su bodega cuente con los permisos necesarios. También deben estar registrados ante la FDA para hacer este tipo de movimientos para el manejo de alimentos. Entonces, recuerden, amigos, es muy importante que ustedes estén al pendiente de estos movimientos. Su cliente también debe estar al pendiente de estos movimientos y, por regla general, los clientes son los que ya conocen o ya tienen sus bodegas con las que han trabajado. Y ya el movimiento es más rápido, ¿no? Ellos ya les, normalmente, ellos les dicen a qué podría llegar, cuál es la dirección a la que tiene que llegar el transfer para hacer este tipo de movimientos. Entonces, es muy importante que, para que todos trabajen en coordinación. Así que, para encontrar clientes confiables, para encontrar este tipo de transporte confiable, para encontrar agencias aduanales para que hagan el trabajo de cruzar la mercancía, pueden acceder a la guía definitiva para agroexportadores. Entonces, recuerden que está a un precio reducido, solo por tiempo limitado. Así que, ingresen en la liga que está debajo de este video, a la guía definitiva para los agroexportadores, y los espero al otro lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!